Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a un millón de suscriptores estaré regalando un viaje a Corea del Sur. También recuerda que estoy regalando otro álbum de BTS B. Si quieres participar, ve a mi Facebook y comenta la publicación donde estoy regalando el álbum. Simplemente tienes que comentar con una captura de que me sigues en mis redes y el que consiga más likes ganará el álbum de BTS B. Y BTS alcanza el récord de Psy. Los integrantes de BTS no imaginaron el alcance que tendrían con su primera canción en inglés. Como un regalo para ARMY, Bangtan decidió probar un estilo nuevo y se inspiró en la música retro de la década de los 90 para poner a bailar a todos con una explosión musical llamada Dynamite, la cual creó tendencia. Billboard ha dado a conocer su char Hot 100 semanal y BTS volvió a estar dentro del top 10. Gracias al stream, ventas y transmisiones que han recibido los idols por parte de ARMY, Life Goes On, su nueva canción, lideró nuevamente la lista de ventas en el ranking global. Estas cifras le conceden al grupo de K-Pop un nuevo récord en su carrera. Esto podría ser un buen augurio para Bangtan, que competirá en 2021 por el Grammy a Mejor Performance Duo Group con Dynamite, canción que alcanzó el éxito lanzado en 2012 por un artista coreano. Psy y los idols se han calificado como los artistas coreanos más populares en los Estados Unidos. La canción retro de Bangtan se posicionó en el top 10 de Billboard Hot 100 en su semana 11, al parecer en el char de manera consecutiva. Al igual que la hazaña que logró Psy en solitario, el grupo de K-Pop también sumó 15 semanas sin salir del listado general de Billboard. Logros que se suman al número 1 de Life Goes On de B, como la primera canción surcoreana en lograrlo. ARMY compartió sus mensajes de felicitación y apoyo a los chicos a través de las redes sociales, pues su popularidad no conoce límites. Se espera que BTS siga sumando triunfos de finalizar el 2020, con galas como los The Fact Music Awards y los Gaunt Awards. Además, los Golden Disc Awards a inicios del año. Y Jin le da Jungkook una divertida lección de vida. Las plataformas en línea han sido de gran ayuda para que los miembros de BTS se mantengan en contacto con sus fans en todo el mundo, sobre todo en la época actual. Jin es el mayor y puede tener muchas lecciones para compartir con los demás. Sin embargo, Jungkook pagó las consecuencias de este divertido mensaje. El intérprete de Davis realizó una publicación en el Fan Café y describió una de las más recientes aventuras junto a su compañero de BTS. El vocalista del grupo reveló que le pagó 10 dólares a Jungkook para hacer que este idol se encargara de lavar los platos. Sin embargo, aunque este dinero sería la recompensa por su trabajo, Jin tomó nuevamente el dinero. El idol dijo que era su trabajo enseñarle lecciones de vida. Y sin duda, se trata de una muestra de que las cosas no siempre ocurren de manera justa. LOL. BTS está cerrando con broche de oro este 2020. Uno de los mejores años de su carrera en el K-pop gracias a los récords de ventas, plataformas, musicales y su primera nominación a los Grammy 2021. Además de sumar nuevos Dysang en los premios coreanos, el año aún no finaliza, pero Bangtan ya tiene planes para el 2021. A pesar de que la pandemia ha robado la oportunidad de realizar el Tour Mundial, BTS decidió aprovechar su tiempo libre para enfocarse en su más reciente pasión, la música. Tras lanzar un álbum tan personal como V y hacer explosión con Dynamite, los chicos ya están listos para continuar con una nueva era de su carrera. Desde hace varios meses V y Jungkook se han estado preparando para sus mixtapes en solitario. Aunque ninguno de los dos ha revelado una fecha de lanzamiento, pero han compartido detalles como el adelanto de una canción o la regrabación del mismo por parte del Magne. J-Hope también había prometido un nuevo álbum y en la cuarentena pudo ser aprovechado para escribir algo de música, pero ¿cuándo será el comeback de BTS? Alerta de spoiler, durante la ceremonia de los MAMA 2020, BTS agradeció el premio al mejor video musical para Dynamite. Taehyung aprovechó para agradecer a los directores y Jungkook por su reciente trabajo de Lives Goes On y en medio de la emoción reveló que Bangtan está preparando un nuevo MV. El idol no dio más detalles al respecto, pero aseguró que será más increíble que Lives Goes On. Al parecer podría mantener la misma temática hogareña para plasmar sus emociones ante la situación que se vive con la música como su único refugio. El lanzamiento está programado para el 2021, pero no hay fecha exacta aún. Podría tratarse de un nuevo single o álbum reempacado. Tomando en cuenta los Grammy 2021 gala donde están nominados, se realizará el 31 de enero del próximo año. BTS podrá lanzar su canción antes o durante la ceremonia si forman parte de la line of, aunque el comeback también podrá realizarse en febrero, pues se cumplirá un año de Mapo de Soul 7 y cerrarán el mejor ciclo de su carrera. Además, tienen que esperar que Suga se recupere por completo para realizar grabaciones y coreografías. Y Dynamite fue considerada como una de las mejores canciones de este año. Los édulos de Beat Hit están teniendo bastante éxito este año. Tras ganar varios premios en los Melon Music Awards y los MAMA 2020, aún restan dos galas, los The Fact Music Awards y los Gown Awards, pero Bangtan ya figuró en las listas anuales de fin de año en la música y logró una explosión de éxito gracias a Dynamite. A través de su portal oficial, The New York Times publicó su lista anual de las mejores canciones, columna escrita por John Farrells, crítico de K-pop del periódico, quien junto a dos colegas calificaron los lanzamientos de la industria y eligieron su top anual. BTS ha adquirido gran popularidad en los Estados Unidos y Dynamite jamás dejó de escucharse. El grupo de K-pop logró también su nominación a los Grammy 2020, gracias a esta canción que fue escrita como un regalo para ARMY ante la pandemia. Desde entonces ha generado récords en plataformas musicales Challenge y recientemente presentaron un breakdance inspirado en Michael Jackson. Los expertos califican los lanzamientos musicales no solo en términos de cifras adquiridas en ventas, visitan sus streams, también toman en cuenta el significado detrás de las canciones y describieron a Dynamite como una respuesta positiva ante la crisis de salud y plasmaron un buen estado de ánimo a pesar de los sentimientos encontrados por la situación. El primer single en inglés de BTS se posicionó en segundo lugar de dicha lista, además fueron mencionados en el otro top anual por la revista The Rolling Stone. Dynamite se ha posicionado en el séptimo lugar de la lista, número que representa la era de BTS a inicios con Map of the Soul 7, que fue calificado como el gran sonido inspirado en la música disco de los 80. Con estos reconocimientos se espera que sea un buen augurio para BTS en los Grammy 2021, pues compiten con grandes artistas para llevarse el premio al mejor performance de dúo o grupo. Y Beat Hit establece nuevas medidas de seguridad. Beat Hit Labels cuenta con un gran número de artistas en su sello y para despedir este año de una forma especial, llevarán a cabo un magnífico concierto con grandes idols. El evento estaba programado para llevarse a cabo de manera en línea y también presencial, así que cada persona interesada elegiría qué modalidad comprar. Sin embargo, la situación ha cambiado y habrá ajustes para adaptarse a ella sin afectar el desarrollo del show. A pesar de que Corea del Sur está siendo una de las medidas sanitarias para disminuir los casos positivos de la enfermedad que afecta al mundo, todavía se siguen registrando nuevos números y esto ha afectado a la industria musical del país. Recientemente se han dado algunos casos entre los artistas de K-pop, así que los cantantes se mantienen alertas para evitar cualquier riesgo, tanto para ellos como para el personal y sus fans. En vista de las medidas de seguridad y de la sana distancia que nuevamente se ha elevado, la agencia reveló que apegándose a las indicaciones gubernamentales, decidieron que el concierto se llevaría a cabo únicamente de forma online, así que la venta de boletos para acudir al recinto fue suspendida. El espectáculo se llevará a cabo el 31 de diciembre y será perfecto para disfrutar el fin de año. Desde la comodidad de tu hogar, Legion, Bones, New West, BTS, G-Friend, TXT y Epifen son los artistas que han sido confirmados hasta ahora y será un show muy especial. El concierto se llevará a cabo a través de Weverse, una plataforma bien conocida por los seguidores de estos grupos de K-pop y los MAMA 2020 han sido acusados de tratar mal a los idols en comparación con los actores. CJ Ian Im celebró la ceremonia de los MAMA 2020 el 6 de diciembre sin audiencia presente. Las preguntas sobre el trato de los artistas en el evento comenzaron a extenderse online el día siguiente, ya que parecía que había una diferencia entre lo que proporcionaron detrás de escena para los actores que presentaban premios y a los idols que actuaron y recibieron premios. El 8 de diciembre, Dispatch publicó un informe que describía que los actores que participaron en la ceremonia como presentadores de premios, habían recibido salas de espera y refrigerios detrás de escenarios. Se informó que solo dos grupos de idols recibieron camerinos y los demás se esperaron en un estacionamiento al aire libre. Los baños para estos artistas eran inodoros, portátiles afuera y algunos idols alquilaron otros alojamientos cercanos en lugar de tener que sentarse en sus autos. Una fuente que trabajó con un grupo de idols declaró Dispatch informa que los actores comieron del catering que se les proporcionó afuera de sus salas de espera, mientras que los idols comieron en sus autos. Otra fuente que trabaja con los idols declaró Nos dijeron por CJ cómo usar la cafetería del edificio Decidimos que sería mejor comer en el auto Agregaron Nos enteramos de que había catering cuando vimos las fotos publicadas por los actores Una fuente de los 2020 Mama habló con No Good News el 8 de diciembre Afirmaron que si bien hubiera sido bien proporcionar espacios separados para todos tendrían que seguir las regulaciones para evitar la propagación del corona Somos un programa de música y no hay absolutamente ninguna razón Por la que tratemos a los cantantes con negligencia Afirmaron El medio informó que el representante de los Mama Describió que el lugar de la ceremonia Content World en Paju está en construcción Por lo que solo había dos edificios que podrían usarse Los edificios se estaban utilizando para la pared de fotos y la ceremonia en sí Y también había un límite de cantidad de personas que podían tener en el espacio La fuente declaró Los artistas cantantes esperan por separado en sus vehículos Y fuera del edificio cuando era su turno Ahí esperan en una sala de espera y luego hicieron su aparición Los presentadores actores esperan en el set de Island Antes de aparecer Afirmaron que les tomó unos 5 minutos llegar ahí desde el set de Island En auto y también dijeron que se proporcionó servicios de catering para ambos La fuente continuó diciendo que los cantantes y presentadores se habían agrupado por separado De esta manera porque los cantantes ya habían pregrabado sus actuaciones Y no necesitaban ensayar en el lugar ni ensayar sus discursos de aceptación Por otro lado fue diferente para los presentadores ya que no habían visitado el lugar antes Por lo que necesitaban ensayar y también tenían que familiarizarse con el guión Dijo la fuente Con los presentadores había menos personas y así pudieron seguir las normas de prevención Y Twitter anuncia las cuentas de K-pop más tuiteadas este año El 8 de diciembre Twitter compartió un análisis de cuentas y usuarios en todo el mundo en 2020 Junto con el hashtag esto ha ocurrido Twitter reveló la posición de las cuentas de K-pop más tuiteadas este año Este año BTS se convirtió en la cuenta más tuiteada La cuenta de K-pop más tuiteada y la cuenta de un músico más tuiteada a nivel mundial Desde 2017 este es el cuarto año consecutivo que BTS sigue siendo la cuenta más tuiteada BTS también se posicionó en el segundo lugar de la lista de tweets más retuiteados La publicación con el video de Jungkook de Never Knot The Lab tiene un total de 35 millones de visitas 1.6 millones de tweets y 3 millones de corazones Este es el tuit más retuiteado tras el tuit de él De cuando nos dejó el actor Chadwick Boseman Entre los tweets relacionados con el K-pop Los 5 con mayor cantidad de me gusta provienen de la cuenta de Twitter de BTS En primer lugar una publicación hecha por V de BTS Que compartió Hola ARMY junto a dos fotos Que recibieron un total de 3.2 millones de likes En segundo y tercer lugar están los tweets del video de cover de Jungkook Y en cuarto la publicación de BTS compartido por su alegría con ARMY Para convertirse en el primer artista coreano en llegar a lo más alto de la lista de Hot 100 El número 5 es la publicación de RM celebrando su cumpleaños La segunda cuenta más tuiteada de K-pop en el mundo es EXO Y KAI de EXO ganaron mucha atención este año Cuando anunciaron sus actividades en solitario En marzo Suho realizó un tuit de Blue Room en vivo Para celebrar sus promociones en solitario Y el tuit que anunció el debut en solitario de KAI Recibió 310 mil me gusta y 140 mil retuits En tercer lugar como la cuenta de K-pop más tuiteada está BLACKPINK El grupo se encuentra en el puesto número 7 Entre los músicos más tuiteados de todo el mundo Siguiendo a BLACKPINK en la lista de cuentas de K-pop más tuiteadas Está Seventeen en el número 4 GOT7 en el 5 NCT en el 6 TXT en el 7 EZ en el 8 O ETS no sé Tresor en el 9 Y Stray Kids en el 10 Además tras un análisis de palabras clave mencionadas Los 10 mejores músicos del mundo fueron BTS en el número 1 BLACKPINK en el número 7 Junto con los dos grupos En el número 2 está Kain West En el número 3 Beyoncé En el número 4 Rihanna En el 5 Justin Bieber En el 6 Cardi B En el número 8 Drake 9 Irene a Grande Y 10 Taylor Swift A principios de septiembre de este año Twitter y K-pop Radal compartieron un análisis más Sobre datos de K-pop utilizados de tweets en todo el mundo durante 10 años Revelaron un mapa de K-pop en 2020 según la información del año pasado Que hicieron un total de 6100 millones de tweets relacionados con el K-pop Los datos también incluyen gráficos en los que se mostraba el cambio de K-pop en todo el mundo Así como una lista de los artistas de K-pop más mencionados Y artistas de K-pop con más rápido crecimiento y más Y el concierto de Beat Hit Labels incluirá actuaciones especiales de Healthy, Love y Steve Aoki Previamente Beat Hit reveló la alineación final del concierto Y el 8 de diciembre Beat Hit compartió que Healthy, Love y Steve Aoki también actuarán Esta es una alineación especial de los 3 artistas que colaboraron con BTS anteriormente También habrá una actuación de tributo al que nos dejó Shin Hai Chul Un cantautor icónico que inspiró a generaciones más jóvenes con su creatividad y su música Shin Hai Chul volverá a la vida en el escenario gracias a la inteligencia artificial y la tecnología de hologramas Los artistas cantarán sus exitosas canciones To You y What Do You Really Want Beat Hit compartió Preparamos una actuación para recordar al que nos dejó Shin Hai Chul Quien rechazó el pensamiento estereotipo Y no dudo en aceptar desafíos para consolar a todos Los que estaban teniendo dificultades Y letárgico en 2020 Hemos estado preparando esto durante mucho tiempo Para completar una actuación inolvidable Para que conecte el tiempo, el espacio y la generación con la música Las entradas están a la venta en Weaver Shop Y estarán disponibles para su compra hasta el 31 de diciembre a las 11 pm hora coreana Y los internautas piden que Chan Jeol de EXO se retire en la nueva temporada de Loves of the Jungle Chan Jeol Arin The Oh My Girl Gari La actriz Gon Hyo No K Y más se confirmaron para la próxima temporada de SBS de la serie de realidad Pero los internautas están llamando al miembro de EXO Que se retire después de la polémica de engaño El tablero de mensajes en línea de Loves of the Jungle de SBS Está inundado de solicitudes como No quiero ver a celebridades con vidas privadas controvertidas Por favor quiten a Chan Jeol de la transmisión Y más Los productores de Loves of the Jungle y el sello de Chan Jeol SM Entertainment Aún no han respondido Loves of the Jungle En Uliondong se estrena a finales de la semana El 12 de diciembre a las 8.55 ¿Cuáles son tus pensamientos de las solicitudes para Chan Jeol? Que deja el elenco de Loves of the Jungle Y los 2020 Mnet haciendo un Sikawars bajo fuego Por hacer que los idols esperen en el estacionamiento Mientras les dan a los actores salas de espera privadas La controversia comenzó cuando se publicaron varias fotos de los Mama En muchas comunidades en línea Y después de que se publicaran las fotos Los internautas declararon que los Mama estaban discriminando a los cantantes Ya que hubo algunos artistas A los que no se les dio sala de espera Y tuvieron que esperar en el estacionamiento Un internauta publicó en una comunidad en línea Que el título de la sala de espera preparada por Mama Para los actores versus los cantantes Y publicó varias fotos tomadas detrás de escena De la entrega de premios Las fotos mostraban actores y actrices Con salas de espera privadas Con sus nombres en la puerta Mientras que algunos artistas idols Se veían peinados y maquillados en el auto Mientras esperaban en el estacionamiento Después de ver las fotos Otros internautas estuvieron de acuerdo y dijeron Esto es discriminación por los actores Que tienen sala de espera Pero los cantantes no las tienen Algunas fotos publicadas Mostraron a los actores Disfrutando del catering Y tomándose fotos Entre ellos En la sala de espera Lo que hizo que los internautas Se enojaran aún más Además, Seven Team publicó fotos de June Esperando en los Mama 2020 En el auto En su cuenta oficial de Twitter June High the God Seven También publicó una foto Esperando en el coche En la entrega de premios Si vieron a cantantes en el escenario Fuera mientras esperaban su turno Los internautas que se enteraron De la noticia de esta controversia Comentaron Eso es demasiado Están ganando dinero con los cantantes Esta es una ceremonia de premios Para los cantantes Deberían cuidar más a los cantantes Son los actores y las actrices De alguna familia real O algo así Los cantantes vinieron a recibir premios Creo que darles alas de espera A los cantantes Podría ser mucho mejor Después de todo Es un espectáculo de premios musicales ¿Y ser actor o actriz Es tan especial? Bueno, pienso que los comentarios Ahí están un poco Discriminando a los actores Como diciendo que Los idols son mejores ¿O tú qué opinas? Bueno, es un poco de sarcasmo Pero aún así es como muy No sé Muy fuerte esto ¿Y por qué EXO no ha estado En los premios MAMA En tres años Y por qué es importante hoy? EXO no ha estado En los MNET ASEAN MUSIC AWARDS Desde el 2017 A pesar de estar nominados ¿Por qué? Bueno, en resumen EXO y MNET Realmente no comenzaron En los mejores términos Los clubes de fans Prominentes de EXO Les han dicho A los EXOEL Que no voten En los premios MNET Desde el 2018 Porque no los apoyan Afirmaron que debido A la evidencia De que están manipulando Y a su supuesta práctica Y respetuosa Hacia ciertos artistas Sus fanáticos Especialmente EXO Durante 5 años seguidos Para las EXOEL Veteranas Ha sido una pelea Durante años Para las EXOEL Y para los nuevos Y no EXOEL Pueden saber Pueden saber Que las luchas Que han enfrentado Con los MAMA Y que siguen siendo Tan relevantes hoy Entonces ¿Qué hicieron exactamente? 2015 Eliminación de Love Me Right Por lo que los fanáticos Recuerdan Todo parece haber comenzado En julio del 2015 El video de presentación De EXO Con Love Me Right Tuvo más de 700 mil visitas Cerca de un millón Antes de que MNET Lo borrara Para arreglar la calidad Esto borró por completo Las visitas de EXO Que se esforzó a promover Lo volvieron a subir Rápidamente Pero no pudieron hacer Nada para Recuperar las visitas Los fanáticos Estaban realmente molestos Porque las visitas Son esenciales Para los premios Y los logros Sin mencionar Que no hicieron lo mismo Con los videos De otros grupos En 2017 El año más oscuro De los premios Para EXO Llegamos al último año En el que EXO Asistió al evento De los MAMA Y la ceremonia de los MAMA Que siempre ha estado Escrita en la historia Del K-Pop En primer lugar El sistema de votación No significa nada Los votos de la audiencia Suelen representar El 20 a 30 por ciento Del resultado final Sin embargo A pesar de que Algunos artistas Se dispararon En los votos De la audiencia Fueron superados Por artistas Que no tenían Muchos votos En absoluto En lugar de EXO O BTS One a One Ganó El mejor grupo masculino Como Novato En lugar de Chungwa Pristine Ganó El mejor artista femenino En lugar de G-Dragon El mejor artista masculino Fue Ziko Y si bien A algunos fanáticos No les importan Los ganadores Aquellos que trabajaron duro Para votar Estaban molestos Porque no significa nada EXO fue nominado En 19 categorías Y votado por los fanáticos Lideró en 7 Y sin embargo Solo ganó un premio No está claro Si este próximo evento Fue lo que planearon En SM Entertainment Y MAMA Pero EXO actuó antes Que los grupos novatos La mayoría de las veces MAMA estaba configurado Para que los grupos novatos Actúen primero Y los grupos mayores Al final Este año EXO estaba En su quinto año En ese momento Actúo antes que One a One Que solo tenía Cuatro meses De haber debutado Algunos fanáticos Encontraron esto Irrespetuoso Esta promoción También estaba circulando De los cuales EXO Estaban enojados Con la razón Por la que Se canceló A EXO Para agregar a la lista Los fanáticos Fueron maltratados Empujados contra Los barrotes Y les quitaron Sus palos de luz Los fanáticos Pensaron que Esta era una forma De darle a EXO Un océano negro Durante su actuación Del cual tuvieron Una de las canciones Cortadas Y algunos problemas De sonido EXO estaba angustiado Y lloraba detrás Del escenario Según Son Young Ki Después de recibir El premio Al álbum del año Bekyun le dijo A los fans Muy bien Hemos ganado un premio Ahora pueden irse A casa y descansar Trabajaste duro Nos volveremos a encontrar En el mismo lugar El próximo año Sin embargo EXO junto con Bastantes grupos De SM Entertainment Decidió no participar Más en los premios Y Suho Le dijo a las EXO L Ya no tienes que votar Porque para nosotros EXO L Es un Daesan 2019 Falta de respeto abierta Muchos fanáticos De K-pop Que vieron el programa Estaban extremadamente Sorprendidos Por los actos Y respetuosos Hacia EXO Durante toda la noche Que ni siquiera Asistieron Después de la gran reacción Mnet eliminó Los videos De sus redes sociales Sin mencionar El infame video Tears of Joy Que promovió Mama Mama publicó Un montaje del video De momentos A lo largo de los años Y llamó Las lágrimas de EXO Del 2017 Tears of Joy Los fanáticos Estaban extremadamente Molestos Porque creían Que sabían La verdadera razón Detrás de las lágrimas Y el dolor Los fanáticos Usaron la tendencia Mama Apologize to EXO En Twitter ¿Por qué importa Esto en 2020? EXO no es el único grupo Al que Mnet Supuestamente le había Faltado el respeto Pero para ser el más Controvertido Cada año Los fans Mencionan estos eventos Pasados En un esfuerzo Para crear conciencia Sobre el supuesto Trato que Mama Da a los idols Y con suerte Hace un cambio Sin embargo El programa Más reciente También Planteó preocupaciones Por falta de respeto Y mala conducta Incluida Controversias Que van desde La sala de espera La seguridad del corona Hasta la exclusión De Jin En un póster Las controversias De los Mama Continúan aumentando Cada año Entre los fanáticos Mientras Incitan a otros grupos A seguir luchando Por sus derechos Y los respetos De sus idols Bueno y aún así Estas son las cosas Evidentes Imagínate Detrás de cámaras O los contratos Que tienen que seguir O cosas por el estilo Cosas que no se ven Ni siquiera las cámaras Posiblemente Los idols Están bastante enojados Por eso Hacen esto De no asistir A los premios Ni siquiera Waji está asistiendo Así que bueno Prácticamente Solo les queda BTS Para tratarlos bien Y tratar de que no se alejen Tan bien De los premios Mama O si no Imagínense Sin BTS Y los grupos populares ¿Qué harían los premios Mama? Se quedarían con los grupos Menos populares ¿O qué sería de los Mama? Y las agencias No son tanto De crear controversias Y hablar mal De obviamente Los Mama Pero bueno Ya nos imaginamos Lo que seguramente Deben pensar Para ni siquiera Asistir a estos premios ¿O tú qué opinas? Y despite Se revela más detalles Sobre el trato injusto Que recibieron los idols Durante los Mama 2020 De Mnet Los fanáticos Han estado molestos Con Mnet Por los Mama 2020 Desde que se informó Anteriormente Que los idols Y actores Recibieron un trato Injusto Mientras que los actores Tenían cómodas áreas De espera Y catering Los idols Tenían que esperar En sus autos En el frío Aunque Mnet Ha dado un paso Al frente Para abordar Las afirmaciones Dispatch Fue un paso más allá Y reveló Y reveló Lo que afirma ser La verdad Al hablar con Representantes anónimos De las agencias De los idols Se reveló Que la mayoría De los idols No les dieron Salas de espera Ni vestidores Tuvieron que esperar En sus autos En el estacionamiento Solo dos grupos De idols Recibieron salas De espera Adecuados Los que esperaban En sus autos Tenían que usar Baños portátiles Al aire libre Se reveló Que algunos idols Alquilaron Alojamientos De áreas cercanas Para esperar El representante Compartió Que la mayoría De los cantantes Tienen problemas De espalda Y que esperar En los autos Durante mucho tiempo Es bastante difícil Para ellos Por lo que Algunos simplemente Optaron por alquilar Habitaciones cercanas También se reveló Que si bien El catering Se instaló Fuera de las salas De espera Al resto Se les informó Que podían usar La cafetería Dentro del edificio Sin embargo La mayoría De los administradores De idols Tomaron la decisión De comer Dentro de los autos Individuales Pidiendo hamburguesas Y loncheras Se dijo Que ningún idol Hizo uso Del servicio De catering Proporcionado Aunque Mnet Había afirmado Anteriormente Que tanto Los actores Como los idols Tenían acceso Al catering La participación De los Mamas 2020 Incluyen A BTS Seventeen Twice NCT Boa Shiny Timing God7 Mamamoo Monsta X Day6 Stray Kids The Voice ATS Jessie Oh My Girl G Idol Y muchos más Y los internautas Reaccionan al marcado Contraste de las salas De espera De los actores Y los idols Los 2020 Mnet Asian Music Awards Se emitieron recientemente Y desde entonces Han estado en los titulares Con todas sus lujosas actuaciones Sin embargo Se ha revelado recientemente Que ha habido un gran contraste Entre la forma En la que los cantantes Esperan entre bastidores Y la forma En que los actores Esperan durante sus tiempos De inactividad Naturalmente Esto hizo a los internautas Que hablaran En las impactantes fotos nuevas Se puede ver a los idols Esperando en condiciones No ideales Con el aumento de casos Del corona En la industria Las medidas de seguridad Tomadas Son comprensibles Sin embargo El contraste De cómo se trata A los idols Y a los actores Era demasiado obvio En estas fotos Se muestra A dos idols masculinos Esperando su turno Afuera de un estacionamiento Siendo diciembre En Corea del Sur Solo Dios sabe Lo frío Que debe haber sido De hecho Yo fui en marzo Y aún así estaba helado Imagínense A continuación Podemos ver al miembro De NCT Taeyong Retocando su maquillaje Mientras espera en su auto Por lo general A los idols Se les dan camerinos Donde pueden arreglarse Y arreglarse completamente Para sus actuaciones Sin embargo Debido a esas extrañas circunstancias Se vieron obligados A arreglárselas Con solo Su situación Otra foto Mostraba a cuatro idols Masculinos Esperando su turno Afuera Todos llevaban parcas grandes Lo que solo puede indicar El clima frío Al que se enfrentaron Estas fotos de idols Comparadas con las fotos De los actores Mostraron un marcado contraste De cómo se dio tratamiento especial A dos industrias diferentes Todos los actores Que estuvieron en los Mnet Asian Music Awards 2020 Estuvieron ahí Para presentar los premios Mientras que los idols Estuvieron ahí Para actuar En una foto Los actores Kim Ji Suk Y Lee San Joop Hicieron muecas a la cámara Mientras esperan Su turno en el interior Los dos internautas Tenían mucho que decir Sobre el contraste Entre cómo se trataba A los idols Y a los actores Muchos se indignaron Con los mama Por el trato injusto Ya que afirmaban Que estaban Diferenciando entre clases Algunos de los comentarios Fueron Siempre es divertido Ver cómo se diferencian Entre clases WTF Si van a tratarlos así Lo harán como MMA Mientras estaban presentando Estaban haciendo una Huevada Con una chica desinfectante Pero detrás de escena Era así Mnet ¿Qué carajo? ¿En serio? ¿Qué carajo? No es que los actores Sean tan especiales Mnet ¿En serio? Dices que es una ceremonia Para los cantantes Pero ustedes son Los que los menosprecian Solo porque los actores Están presentando los premios ¿Los vas a diferenciar por clase? ¿Aumentan tus calificaciones? ¿En serio la audacia? Debiste haber repartido bien los premios Vaya Esto es malo Mnet ¿Estás loco? Eso me cabrea ¿En serio? No hace falta decir Que los internautas No estaban muy contentos Con la diferencia de trato Entre los dos ¿Tú qué piensas sobre esto? 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 Gracias.